El precio de la campaña sucia se multiplica a los guanúmen en el gobierno de Petro. Además de haberle dado el consulado en Chile al propio jefe del área comunicacional de la campaña del pacto histórico que desplegó una estrategia desleal corriendo a la línea ética, Gustavo Petro también enchufó en el gobierno al padre, la hermana y dos tías de Sebastián Guanúmen por José Gregorio Martínez para Pan Ampós. El pago de Gustavo Petro al cerebro detrás de la campaña sucia para llevarlo al poder le ha salido caro a Colombia. No bastó con designar como consul en Chile al propio Sebastián Guanúmen, jefe del área comunicacional del equipo del pacto histórico para las elecciones presidenciales, quien ganó protagonismo por sus estrategias desleales expuestas en los Petrovideos, sino que además se le ha otorgado cargos en el gobierno a cuatro miembros más de su familia. El nepotismo sigue, dijo el abogado Daniel Briseño a revelar detalles de esta irregularidad en el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN. Y es que según su denuncia, el gobierno de Gustavo Petro ha otorgado cinco contratos a la familia Guanúmen, incluyendo al polémico personaje que durante la campaña habló de correr la línea ética, con una campaña de desinformación para desprestigiar la imagen del resto de los candidatos para las presidenciales de 2022, con noticias falsas, memes y bots en las redes sociales, teniendo al frente un ejército de influencers que él se encargaba de coordinar, según el revelador material audiovisual difundido entonces por la revista Semana. Los guanúmes enchufados en el gobierno. A continuación la lista de miembros de la familia Guanúmen que se incluyeron en el pago por el favor de llevar a Gustavo Petro al poder con una campaña sucia, empezando por el cerebro detrás de la leal estrategia comunicacional del hoy presidente de Colombia. Sebastián Guanúmen, pese a no tener una carrera diplomática, fue designado como consul en Santiago de Chile en febrero de este año. Hugo Germán Guanúmen, padre, ocupa el cargo de asesor del despacho del superintendente de servicios públicos domiciliarios. Lida Milena Guanúmen, tía de Sebastián, aparece con un contrato por 116 millones 903 mil 226 pesos, de 28 mil dólares, en la entidad Colombia cumple eficiente. Yolima Guanúmen, tía de Sebastián, tiene un contrato por 46 millones 463 mil 664 pesos, unos 11 mil dólares, en la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas. María Alejandra Guanúmen Parra, hermana de Sebastián, presentó su declaración de bienes y rentas para ingresar como contratista en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.